Hola, muy buenas a todos, soy Naruedio y una vez más el mes pasado se me corrompieron los archivos así que no pude poner la prescripción, espero que sí, estoy... Ah, que no hubo el mes pasado. Hubo corrupción entre los archivos, Dani. Ni me enteré. Así que esta vez intentemos que sea bueno, esta vez como siempre tenemos a mi gran amigo, oficial Dani, ¿qué tal estás? Aquí estamos, cansadete, que he llegado hace, na, 10 minutos a casa. Esto se está grabando un viernes, que no es lo habitual, solamente se nos grabaron los miércoles. Intentamos, sí, cuando no se nos corrompen cosas y... Lo normal en este país, cosas corruptas. Cosas corruptas, así que esta vez tenemos quizá el pay-per-view más me de siempre, Fastlane, el que hiciera un depriste corriendo. A ver, Me, por ser un pay-per-view con nombre nuevo, pero el año pasado Fastlane te estuvo bien. Sí, estuvo bien, pero normalmente parece que... Y a mucha gente no le gustó que estuviese bien. O sea, fue ridículo, o sea, la gente haiteaba que hubiese estado bien, pero es que tiene un nombre... A ver, disfruta. Hay que ser feliz. Como si se llama el circo de los amiguitos. Se van a dar de hostias, van a hacer cosas, lo van a intentar, si sale bien, perfecto, y si no, pues mira, nos quejaremos. Lo habitual. Pero aquí hemos venido a disfrutar. Así que, ahora sí, es un evento que no es que tenga mucha historia, no es que sea muy reconocido en general, porque salvo un par de veces, ha sido bastante... Pero, vamos a ver si esta vez consiguen hacer un buen show, porque hay unas cosillas que, bueno, pintan bien. ¿Ya tienes la lista? Sí, 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 la lista la tengo ahí, sí, tú tranqui. Vale, entonces, como siempre, recordamos, esto va a estar en la WWW Network, va a ser de 1 a 5 de la madrugada, de 1 a 2 estará totalmente gratis en YouTube, lo podéis ver, sin ningún tipo de pago y demás. Habrá algún combate que no está aquí anunciado, es decir, solamente lo anuncien, o después de que grabemos incluso lo pongan ahí porque sí, que no sería la primera vez. Y luego, a partir de las 2 hasta las 5, y puede que un poco más, pues estará en la WWW Network, ya sabéis, 9.99 al mes, primer mes gratis, así que además tendréis todos los directos que hagan totalmente completos, la mejor que pueden hacer. También tienen vídeo donde hagan, que son bastante buenos, tienen tanto documentales como realities, así que, bueno, va a generar muy completico, si te gusta mucho la WWW. ¿Algo que añadir? No, es que te lo has leído todo al dedillo, o sea... Es que ya tengo costumbre de esto. Te lo tienes ensayado, sí, ya está. El primer combate que tenemos aquí, como siempre, miramos la lista de Wikipedia y vamos de abajo hacia arriba, Becky Lynch y Naomi contra Natalia y Carmela. Pues ok. Y los han juntado, dicen, ¿tenéis algo que hacer el domingo? Pero, no, no tengo familia, mis gatos tienen dueño. Y dicen, pues pelead, ya está. Es que han luchado por una discusión con algo del móvil, del Mixed Match Challenge. Sí, bueno, que ahí están como intentando hacer que haya romance entre la Alexa Bliss y Braun Strowman. Es muy gracioso todo. Es súper gracioso y súper anime. O sea, vi el miniclip este que pusieron por Instagram, me das cojones. Son geniales. Aparte de eso, bueno, Becky Lynch y Naomi, pues, son buenas. Y Natalia es genial y Carmela es Carmela. Será un combate. No lo espero demasiado. Pero igual nos sorprende. Sí, bueno. Bueno. Corramos un estúpido velo. Sí. Porque ahora viene el día de Rusev. Rusev. Qué casualidad que el domingo sea el día de Rusev, ¿eh? Todos los días es día de Rusev, amigo mío. Ya. Pero qué casualidad que justamente Fastlane y día de Rusev sean el mismo día. Eso me alegra mucho. Porque esta vez toca Shinsuke en la comuna contra Rusev. Es quizá el combate más raro que han puesto. Porque es que lo tienen este fin de semana sin absolutamente... El problema es que es un combate en el que los dos salen perdiendo. Sí. Van a perder los dos. Porque los dos tienen su propio bando de la afición que le hacen over. Y va a ser... ¿Contra quién van a estar? ¿Van a estar contra los dos? ¿Van a estar a favor de los dos? Va a ser muy raro. Sí. Este es un combate que... Porque esto es algo que o sale muy bien o sale muy, muy mal. Exactamente. Y hay muchas personas... Y estamos hablando de los WWE que tienen que hacer las cosas mal. No sabe arreglar bien. A ver, ¿sabe cuándo ha puesto sobre seguro? Pero aquí ha apostado horrendamente mal. Personalmente, que esto sería un combate que merecería un título. Porque lo merece. Y lo ponen así, nos lo anuncian el lunes. Venga, en Fastlane. Ya tenéis algo. Bien. Que a ver, son quizá de los mejores que tienen el roster ahora mismo. Son. Lo son. Tienen la gente más over que ha visto mucho tiempo. Que dice... Posiblemente todos los que puedan salvar a Wrestlemania. Pero, joder. ¿Por qué le pones así? Es que les gusta malgastar oportunidades. Es igual que cuando hicieron la triple amenaza de S.H.I.E.L.D. Le hicieron en... Podría haber sido eso. En un puto Wrestlemania y no cuando fue y... Esto tendría que haber tenido algún título en juego o algo en juego. Aunque para que no sea que nos importe más. Porque este... Porque es gente de mucho nivel de lucha. Que necesitan... Que hubiese sido este combate, mismamente, por el título estadounidense o el intercontinental. Bueno, el intercontinental es difícil porque tendría que haber movimientos en marcas y tal. Pero típico título secundario hubiese bastado. Hubiese... Hubiese estado perfecto. Mínimamente, ¿no fue hace un par de semanas que Rusev luchó contra Bobby Roode en SmackDown por el título? Ponte que ahí Rusev hubiese ganado el título. A Rusev de ahí, todo de puta madre. Nakamura. Ya lo tienes. Ya, pero es que Nakamura va a ir a Wrestlemania así o así. Ese es el problema. Es decir, que no ganan nada. Igualmente tienes un combate por el título y mismamente Rusev lo puede ganar... Guarreando un poquito. Porque al fin y al cabo, pese a que está más over que las persianas... El tinte Gil lo sigue teniendo. Ya. Así que, bueno... Personalmente creo que es una oportunidad malgastada. Espero que repitan de alguna que es otra forma. Porque Rusev está consiguiendo mayor apoyo de reflexión que se ha visto en mucho tiempo. Y de forma muy natural. Ahí está. Es incluso superior al bombeo que tuvo Cesaro con Cesaro Section. Que eso fue muy gordo. Y lo dejaron de lado por completo. Bueno, al menos Cesaro está en buen lugar ahora mismo. Algo es algo. Sí, sí, sí. No me quejo ya por ello, pero... En fin. Siguiente combate. Charlotte Flair contra Ruby Riot. Ruby Riot que... No es que tenga mucha... Historia de ganar. No sé. A ver. Te voy a mirar rápidamente. Es que ha llegado tan rápido al roster principal de estar un poco en la nada. A ver, está en la independencia haciéndolo de puta madre, pero yo no la conocí hasta que llego a NXT. A ver. Para qué engañarnos. A ver. Y es como, vale, sí, eres tope alternativa, eres diferente, te mueves bien. Se mueve muy bien, en general. Pero no me dices nada para que estés luchando por un título. Es como si ahora me cogen a mí y dicen, pues vas a luchar contra mí por el intercontinental porque patata. ¿Y qué pinto hay? A ver. Lo veo así. A ver, tienes razón. Pero yo te digo. A ver. Vamos a buscar en Key Smash TV Shows. Solamente ha ganado cuatro veces en televisión en 2018 y 2018 en 2017. Es decir, no ha ganado demasiado. Estadísticamente, un año no ha ganado más del 60% de los combates. Ya lo ha dicho todo. A ver, porque en 2018 llevamos, na' hay menos. Ha tenido cinco combates en televisión, cuatro ha ganado. Es que la han subido demasiado rápido. Que no digo que sea la hostia. Ahí está el problema. Le ha faltado un run tochete en NXT. Le ha faltado un run de NXT y algo más de consolidación en el rostro principal. Pero salvo eso, pues bueno. Se mueve muy bien. Tiene mucho carisma, que ya es bastante. Sí. Bueno, es de hecho, en 2017, porcentaje de victorias, 38,9%. Solo siete victorias. Este en 2017, en televisión. Ahí estamos. Ya, bueno. Pero vamos, que lo he dicho, que... A mí me parece que la han subido muy rápido. Pero no me parece que vaya a ser un combate malo. Charles Fledges morísima. No, para nada. O sea, no he querido decir en ningún momento que vaya a ser un mal combate. Porque ambas saben lo que hacen. Pero ha llegado ahí un poco como... Ha llegado rebotando. Y digo, oye, hola, estoy aquí. Le echamos por el título. Sí. Y encima, copiando a Absolution. Es ahí el problema. Que la subieron rápido por el decir, bueno, tenemos que llenar un poco esto. Eh, que venirse. Y fue eso. Sí. A ver, pero no es el culpo. Ella está haciendo su trabajo. Así que será un combate decente. El siguiente combate es el que... Uno que me interesa porque estos... Los pares... Han dicho, bueno, ya es un buen historial. Va a ser el combate de la noche, ¿no? No hay que decir más. Los usos contra The New Day. Que los quejaba... Yo hace un año me quejaba de los usos. Pero es que contra The New Day... Vamos. Hacen maravillas. Malditas maravillas. Van a luchar por el título por parejas de SmackDown. Así que... No creo que tenga mucho que decir. Es decir, llevan una historia muy sólida. Son unos rivales que se conocen muchísimo. Hacen maravillas. Maravillas. Ahí está el tema. Son dos equipos que se conocen desde años. Tienen una dinámica por haber trabajado juntos brutal. Es que, aunque sea que os veis sobre ese combate, ponte qué vais a hacer a las 3 de la mañana. Ponedos un despertador y vedlo. Sí, sí. Me estoy colocando totalmente de hora porque no me sé cómo van los horarios. Lo espero. Si os enteráis cuando toca, despertador y os lo veis. Es que luego merecerá la pena. Porque el combate que tuvieron en la Geliacen fue buenísimo. Sí. Y luego ha sido otros combates que no han sido geniales, incluso en propio televisión. Y les ha salido genial. Vamos. Yo aquí no tengo ninguna duda. Va a ser la más segura el combate de la noche. Y ya está. Que hasta ahora no hemos... Mucho he pedido predicciones, pero no hemos dicho quién creemos que va a ganar de ningún match. Lo decimos al final de carrera de todos y... Sí, ya total. Luego, Bobby Ruth contra Randy Orton. Randy, por favor, júbílate. Sí, o al menos... Ten una historia de verdad. No aparezcas porque... ¡Out of nowhere! Es que su Jimnik es aparecer de la nada, luchar contra gente, enterrarlas un poquito, desaparecer durante la temporada y volver a aparecer de... El meme se hace solo, porque desaparece y aparece de la nada, así y continuamente. Es como un oroboros de los memes. Así que... ¿Puedes ser un combate decente? Bobby Ruth... Sí, a ver, los dos se saben mover de putísima madre. Son dos veteranos, o sea... No va a ser malo. Depende de cómo le pillé a Ruth. Porque Ruth está radito. Es especialete, sí. Y luego el main event será... ¡Ay, Dios mío! Un six-pack challenge. Va a ser una ensalada de músculos y sudor. Donde está ahí este... John Cena, Kevin Owens, Sammy Seng, Baron Corbin y Dolph Ziggler. ¿Qué hacen esos dos últimos ahí? ¡No lo sé! ¡Quiero llorar! A ver, el único que aquí no pinta nada es Dolph Ziggler. Baron Corbin le metieron un post decente. Sí, a ver, algo vi de eso. Pero... Bueno, Corbin... Hubiese tenido un poquito de sentido. No sé si lo han hecho. Que suele ser peleado un poquito con John Cena por el... Me voy a vengar por lo que me hiciste por el maletín, bla, bla, bla. Hicieron eso. Vale, pues... Me vale. Que este me vale. Así que... En general... Lo único que aquí no pinta nada es Dolph Ziggler. Porque, a ver, ganó el título y luego lo dejó. Pero es que... Si para eso luchas por el de Estados Unidos. Que es el que dejaste. Digo, yo... Lógica. Así que va a ser un combate... Raro. Va a ser un lío. Los 6 packs lo son porque... Cuando metes ya 4 personas es muy complicado sacarlo bien. Va a ser un spot fest y lo sabes. O... Durante el 90% del tiempo va a estar gente durmiendo en los laureles como de costumbre. Lo habitual. Así que, bueno... General pinta que a nivel de combates pueden salir decentes. Pero no... Cosas espectaculares... El combate por parejas y ya está. A menos de que Shinsuke y Ruseva ganan algo maravilloso. Que les veo capaces. Es que es eso. Pinta interesante. Interesante. Es ya está. Es decir, sí que... Predicciones. Becky y Link, si no a mí, contra Natatella y Carmela. ¿Cuál opuesta? A ver. Hay una regla no escrita y es que Naomi no puede ganar mucho. Porque si no la queremos... Becky y Link también es un poco así. El típico antihéroe de... Oh, he perdido pero soy el mejor y... Van a terminar ganando Natatella y Carmela. Sí, van a terminar ganando al equipo Gil. Nakamura contra Rusev. ¿Quién crees que va a ganar? Nakamura. Es que quiero que ganen los dos. Ojalá pudiesen ganar los dos. Ojalá que gane la amistad. Ojalá se den un abrazo y los... Sí, se den un abrazo, salgan los dos del ring a la vez, se vayan y... Y que se pongan a cantar Aiden y ya está. Ah, no, que tiene la voz jodida. Sí, knee to throat. Sé que lo intentan hacer con Nakamura, pero es que Nakamura sabe hablar inglés, dejad de hablar inglés, joder. ¿Qué es el que se den un abrazo? La gracia... A ver, te acabo de leer. La gracia... Pero eso, o sea... Voy a hacer un dado, una moneda o algo para elegir quién gana, no sé. Es como decir que si quieres más a papá o a mamá. Sí, o sea... Les quiero a los dos. Uno me notició, el otro lo tuve a dos nanoparks de mí. Pagan a Roman Reigns, lo sabéis, es que... Te apuntó Roman Reigns. Charlotte Flair contra Ruby Riott. Pagan a Charlotte Flair y lo sabemos, porque Ruby Riott no va a entrar en WrestleMania en su primer año. Oh, oh. Para dar así un poco el... Oh, ¿qué ha pasado? Porque total... Lo que es el combate gordo de WrestleMania va a ser el de Asuka. Así que no hay mucha bomba por aquí. Gana Riot. Pero para WrestleMania va a volver a tener el título Charlotte. Make sense. Ya está. O en este caso que Charlotte se enfrente contra la otra en WrestleMania, lo gane y gane. Por todo lo alto en WrestleMania. Puede ser. Que sea un escenario... A huevo para un Flair. Yo veo a Charlotte Flair ganando. No sé. Me parece más lógico. Que Carmela con G es otra historia. ¿Qué se ha podido hacer otra? Hay un poquito de mierda. Pero... Oye. No sería mala idea. El... Gane o esté ganando Riot. Carmela canje. Y para WrestleMania tengamos un triple estrellat. Porque... Es que yo he ganado, pero esta me lo ha quitado. Pero es que yo lo he campeonado antes. Pues enfrente a las tres. Me parece más correcto. Y ya tienes ahí un poquito el saseo para WrestleMania. Porque en este lado no tienen storyline preparado de aquí a WrestleMania. No, no lo tengo. Para el título femenino. A ver... Sería lo más lógico por dar un poquito de... De chicha. A ver, sé que para WrestleMania de Grinja... Sí, unas seis semanas aproximadamente. Con lo cual tienen tiempo para hacer algo. Pero no hay más... No hay más eventos hasta entonces, creo. Pero pueden hacerse algo en televisión. Que es lo que deben hacer normalmente. Deberían, sí. Pero ya has visto el recorrido. Pasamos al siguiente combate. Los usos contra New Day. Yo apuesto por The New Day. Voy a apostar por los... Usos. Usos. Sí. Un poco más que añadir. Bobby Root contra Randy Orton. Va a ganar Randy Orton. Y le van a dejar... Es el primer... Va a ganar Slum y ya está. Y venga, toma por culo. Por desgracia creo que va a ser eso. Porque... Que siga retinando Root. Es como un poco... Está en tierra de nadie. Tiene un título pero como que... A ver, no consiguen dar con la tecla. No es que me lo intentes. Pero no lo consiguen dar con la tecla. Es que... Es como una postal. Bobby Root es como la típica postal que te encuentras en los chinguitos de vacaciones. Sí. Es muy bonita. Hace bien su propósito. Pero ya está. Está ahí que sí, vale. Lo hace bien. Pero... No me dice nada. Ya. A mí tampoco. Tampoco. Pero yo sé que consigue bastante carima. Pero es que como no le pone en contra con una historia decente, pues bueno. Tiene una entrada llamativa. Que ya es mucho. Pero solo eso, bueno. No es lo que pretenderá hacer. Le falta un storyline de esto de que digas... Que sea un buen golpe sobre la mesa. Exactamente. Así que... Main Event, AJ Styles, John Cena, Kevin Owens, Savicein, Baron Corp... AJ Styles. AJ Styles. Ya está. ¿Acabando predicciones? ¿Algo más que decir? Que no caeré del siglo. Que os cunda a quien se lo vea el domingo porque yo no voy a poder. Yo quiero que no caeré del siglo. El resto pues seré feliz con casi cualquier cosa. Ah, y feliz Roosevelt Day, amigo mío. Sí, feliz Roosevelt Day. Ahora a comer pizza. A ver si viene ya el de la moto. Así que... Es que dieron código de descuento y había que aprovechar. Bueno, ahí ya cada uno. Esto ha sido un poco rápido porque hemos tenido mucha prisa. Así que... Muchas gracias, Dani. Nada, y de que paso estamos. Chao. Venga, nos vemos.